Hoy estamos conmemorando un aniversario más de lo que fue aquel momento histórico en que se encuentran Fidel y Chávez. Hoy estamos aquí en La Habana del ALBA, se ha hablado con mucho detalle del impacto de la proyección que ha tenido el ALBA en el campo de la solidaridad. Y también tenemos que agregar el impacto que ha tenido el ALBA para que se produjera el milagro. Sí, porque fue con el empuje del ALBA, que se produce el milagro de que los pueblos latinoamericanos y caribeños decidamos de una vez por todas empezar a hacer realidad el sueño de Bolívar en la CELAC, la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. La falta de vergüenza de Naciones Unidas, la falta de vergüenza del Secretario General de Naciones Unidas, es que cuántas veces se ha votado mayoritariamente, mayoritariamente se ha votado en Naciones Unidas para que se suspendan las sanciones en contra de Cuba. El 98%, el 99% de los votos a favor, pero no pasa nada. Y más bien recrudecen las sanciones, recrudecen el bloqueo, recrudecen las agresiones en contra del pueblo de Cuba. Pero este es un pueblo heroico, un pueblo consciente, un pueblo valiente, que está enfrentando en estos momentos una batalla que demanda una inmensa solidaridad y una mayor presión dentro de Naciones Unidas para que se cumpla lo que se vota, sino que en este sentido tiene estar en Naciones Unidas. O sea, ahí solamente se imponen las decisiones de las potencias colonialistas, neocolonialistas, imperialistas. Ese es el campo que tenemos enfrente, las condiciones se están dando, se han venido dando para que de lo que es la imposición imperialista que quiere seguir manteniendo su hegemonía, hay que romper ese nudo, hay que decapitar el imperialismo. No, hay que decapitar el imperialismo. ¿Para qué? Para que realmente pueda reinar la paz, la democracia, la estabilidad en el mundo y que se cumplan entonces los principios de Naciones Unidas. Y el pueblo de Cuba, que es ejemplo de resistencia, de heroísmo, tiene la seguridad que no está solo en esta batalla, que es acompañado por los pueblos del mundo. Aún cuando hayan gobiernos que se sometan al imperio yanqui, los pueblos están respaldando, luchando, dando la batalla con el pueblo de Cuba, y una vez más, Cuba vencerá. Martí vencerá. Fidel vencerá. Raúl vencerá. Miguel vencerá. Eche vencerá. ¡Hasta la victoria! ¡Siempre!